Bien, muy buenos días, estamos con Jonás Quintero Tobar, que es de la ciudad de Armenia, voy a hablar con la empresa Quindío de Ventura en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. Si usted me momentico la cámara va a chequear, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Estamos listos, Jonás, pésame la izquierda, mira, mira tu izquierda, mira, ahí viene el compañero. El despegue era lo que te daba miedo? Ay no, que me choque contra un árbol, contra un árbol, ah no, los árboles están muy lejos, Jonás, los árboles no nos van a estorbar para nada. Mira los cafetales de la ciudad de Armenia, Jonás, Vamos a ver cómo es el año 2015, es lo que vamos a girar para ganar altura ya es como dos de filosofía de colores y ahí va el ultimo se ve chevere, cierto? si, solamente que como que al principio al principio te da un poquito de susto porque nunca lo has hecho, claro pero mira que bacano como estamos girando y ganando altura Jonás Jonás tu has oído la historia de la Biblia en que a Jonás se lo trabajó una ballena claro jajaja y tu que crees de que te traje una ballena muy horrible, cierto? no va a ser nada bueno vivir dentro de una ballena jejeje cierto que no? para nada mejor vivir por acá normalito ajá y el con quien va? no va no va no no mira mira no 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 no